Y ahora yo le pregunto a usted, ¿no le gustaría que le regalaran un automóvil en esta Navidad? Pues Gaby visitó las instalaciones de Germain Toyota y nos cuenta cuál es ese regalo preferido de cuatro ruedas. El lanzamiento del Bradford cuenta con grandes bondades y sobre todo muchísimas sorpresas. Es por eso que Evelyn Camilo vuelve a abrirme las puertas del Germain Toyota para saber todos los detalles de esta maravilla. Y estamos bien emocionados de tenerlos aquí otra vez a ustedes. Y este es el Toyota Bradford que tuvo lanzamiento en 1994 y ha sido bien recibido de parte de todo el mundo. No solamente las personas latinas pero mundialmente porque es un carro bien sofisticado y súper moderno. Y en cuanto a cambio, lo que usted puede ver es que han cambiado por completo la parte trasera. Han quitado la llanta que es de auxilio. Ya no es en realidad de auxilio, es una quinta llanta porque no es la llanta fina que uno puede contar con los carros en normalidad. Es una llanta que es el tamaño de las restas de las llantas. Los beneficios de cambiar esa llanta es que uno puede ver mejor, la visibilidad es mucho mejor. También uno puede contar ahora standard en todos los Bradford, lo que es la cámara de retrovisor que ahora viene standard en todos los carros. Y con un solo toque uno puede abrir y cerrar lo que es el Bradford y ver lo que es el enorme baúl de 536 litros. Es enorme para este tipo de carro. Evelyn, con solo sentarte en esta camioneta ya tú puedes sentir el confort. Bueno, mirando lo que es la tecnología nueva que han traído con este auto, es comenzando con los asientos, son anatómicamente correctas, súper cómodos. Prender y apagar el carro ahora lo hace con un solo botón, bien moderno. Mirando el modernismo de lo que es el tablero, puede ver que han pensado en realidad en todo. Tiene ocho bolsas de aire, tiene para las piernas, que te guarde las piernas, tiene también para los lados, es súper cómoda. En cuanto a eso, en cuanto a la tecnología, el radio es el JBL System, o sea, si te encanta lo que es la música, la música puede contar con el JBL System, que es lo más avanzado en tecnología de audio. Tiene un subwoofer y tiene once bocinas adentro. El que le gusta la salsa en merengue puede ir bien feliz desde el carro. También tiene el sistema de navegación que es súper importante, que es bilingüe. Lo puede hacer tanto en español como lo puede hacer en inglés. Y también tiene lo que es el App Store, que todos los apps que tú tienes, si tienes correo electrónico, quiere entrar en el website, estará bien, quiere ver lo que es la temperatura afuera, o quiere ver cuál es la gasolinera que tiene con la más economía, lo puedes ver. Sin duda, el color rojo identifica las navidades. Detrás de mí está el Toyota Radford 2014. Es una excelente alternativa para que usted pueda regalar en estas navidades. ¡Gaby! ¡Espectacular ese automóvil! ¿Qué tal, Mayela? No, déjeme decirte que el que quiera dar un buen regalo, caballeros, ustedes que nos están viendo, llegarle con un carrocero a kilómetro a su esposa, yo creo que le dará una más que feliz Navidad. Claro que sí, tienen que hacerlo simplemente en Germain Toyota, donde también tienen excelentes opciones de financiamiento. Así que ya lo saben, tremendo regalo para estas festividades. Pero nosotros, mientras tanto, nos vamos a una pequeña pausa. ¡Dónde están los aplausos! ¡Sí, sí, sí, para los televidentes! Porque cuando regresemos, tenemos muchas, pero muchas sorpresas y más regalos desde aquí, desde el Miramar Outlet. Y si usted participó en el gran concurso de Universo de Estudio, hoy vamos a conocer quién es el feliz ganador que irá a conocer la magia de esta gran parque que todos queremos ir. Así que ya regresamos con más. ¡Feliz Navidad!